Pues sí, estamos muy contentos de tener a Flor Bosco aquí, que es un artista visual muy importante en la ciudad. Muchas gracias. Pues gracias por las palabras. Pues sí vengo a invitarlos a la exposición, se llama Objetuario. Es un recuento de 15 años de trabajo. Ahí estoy como viendo qué materiales son los que le dieron carácter a la obra. Y a partir de ahí, ese es el punto central y ya las piezas son el, digamos que lo secundario ahora. Ya no es tanto mi discurso, sino el propio discurso de los objetos y las posibilidades que tiene, no nada más haciendo ensamble, pero también haciendo reflexiones literarias y cuentos. Porque en una época de tu vida profesional había muchos elementos del catolicismo. Pues tú creciste en el barrio, entonces pues esa parte es imposible, ¿no? Que te la quites. Pero sí hay una evolución. ¿Me preguntas? Sí, sí, sí. Yo espero que sí. Bueno, la cuestión es que ciertos elementos, te digo, son los que me están dando como la pauta pues para seguir con el discurso. Eso, esta cuestión católica no necesariamente la estoy tocando, pero aparece, te digo, no es el tema central, pero aparece también en las piezas, sí. Porque es una parte de tu historia. Sí, y de hecho, pues muchos ven como muchas anécdotas en mi obra, pero terminan relacionándose con ellos. O sea, lo más íntimo que tú puedas tocar de ti mismo, le va a tocar al otro. Entonces, realmente eso es lo que me gusta del trabajo que tengo porque toca las vidas de los demás. Entonces, por eso yo siempre pienso que es un don el que tenemos porque no es la intención y sin embargo hay una comunicación muy directa con el otro. Muy bien, estamos viendo algo de la obra. ¿Hay imágenes de muñecos? ¿No es algo como muy recurrente en tu trabajo? Sí, pues también parte de nuestro entorno. Todos los elementos son parte del entorno, los que yo manejo. Entonces, pues naturaleza muerta, los animalitos, los pájaros. Ya cuando tú te preguntan, por ejemplo, ¿de dónde sacas tus objetos? En realidad, las personas no quieren saber de dónde porque es obvio de dónde las sacaste, pero más bien les impresiona la relación, les sorprende la relación que puedes hacer entre los objetos. Por ejemplo, ese. Ajá, los pájaros los vemos muertos muy cotidianamente mientras vamos caminando. Ya los tomas y los llevas a un elemento, a un discurso visual y ya tienen otro… es donde viene la sorpresa. ¿Son objetos intervenidos? ¿Cómo lo llamaría esto? Tiene varios nombres, como le llaman arte, objeto, ensamblaje. A mí me gusta más el título de ensamblajista. Y sí, a partir de, te digo, por ejemplo, una perilla de puerta que es esta de… es una reinterpretación de las meninas, pues ya los objetos también te van dictando hacia dónde ir, ¿no? El Juan N. Y bueno, yo tengo la impresión de que te gusta mucho salir a caminar. Sí. ¿Esto es con una intención también como de llenarte de ideas? Bueno, pues es parte de… como tú eres, se va a ver reflejado en tu trabajo. Entonces, les decía yo, si tú vas caminando con la mirada hacia abajo, pues vas a encontrar un montón de elementos y animales. Y tiene que ver tío con tu carácter también. Y un ensamblajista, pues tiene que… no que tenga que yo supongo que debería tener, porque yo lo hago, pues muchísimos elementos, ir coleccionando aquello que te cautiva, lo extraño, o a veces ni siquiera le das ninguna intención, pero después viene. Pues es eso, era lo que pensaba ahora, que más bien estamos dejando de observar, ¿no? Y entonces, a la hora de verlo intervenido, pues nos sorprende los objetos. Sí, igual este… sí, porque hay gente que le da mucho asco, por ejemplo, le horrorizan los animales muertos. Y dicen, es que toca temas muy como raros, pero raro no es nada raro, son temas cotidianos, lo que yo hablo son de temas cotidianos. Es parte de este asunto de conmover o de impactar también. Pero es que se da de manera natural. Digamos que si yo tuviera esa intención, yo creo que ni lo lograría. Creo que cuando te digo, te vas más hacia adentro y eres más… No que trates, sucede que eres honesto en tu trabajo, pues el otro se ve reflejado ahí. Bueno, eso por ejemplo, es que es una plantilla o que es una suela. Y la suela, por ejemplo, esa pieza es del 2004. Tengo piezas, la más reciente del 2015 en esta muestra y 2000 es la de las primeras piezas que tuve. Como te digo, cada objeto, cada elemento tiene su propio discurso y no todo lo católico lo puedes tocar, como bien dices, si de verdad no quieres, si tu intención no es provocar, entonces tú también debes de cuidar eso. Pero yo entiendo que lo católico tú lo tocas porque forma parte de tu historia como muchas otras cosas, como algo que no puedes negar o obviar sin ánimo ni de polemizar ni de hacer apología de nada, ¿no? Claro. Ahí está, ha sido parte de la vida de todos nosotros. Sí, es que es parte de tu vida porque, te digo, ya independientemente de la relación que lleves con la iglesia, pero ya te deformó, o sea, o te deformó, como tú lo quieras ver. Y esta, sobre todo lo que decía Kenia en el 2011 fue cuando fue una revisión como, no diría yo exhaustiva, pero tratar de mirar, de leer la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, sin prejuicios imposibles. O sea, es como que dices, no puede ser lo que estoy leyendo, entonces te da material para el asunto de la misoginia y todo eso, aunque yo no toco, ni me considero feminista, ni soy abanderada, ni mucho menos, ¿no? Pero también el ser mujer es parte de tu obra. Entonces dicen, ah, es que eres feminista, pues es parte, ni modo de que me ponga un bigote y mi sombrero, es lo natural, lo que se da en la obra. La conciencia de ser mujer. Sí, lo que eres finalmente, ¿no? Entonces te digo, a veces el asunto de la polémica, pues está en la cabeza de cada uno. Claro. Ahora estaba leyendo lo que la gente opina y pues les encanta o les repugna o te insultan, pero pues es parte de tu trabajo también aceptar eso. Como somos espejos, no nos gusta a veces vernos, a veces de plano no te identificas nada y a veces hay opiniones muy chistosas, pues desde, no me gustó nada. Ah, pues, ok. Está bien. No, y ya, o sea, no entras en un diálogo ni tampoco intentas convencer. Ahí está nada. Y tuviste un público joven, estás en una universidad exponiendo ahora, ¿cómo reaccionan los jóvenes ante esto? Pues fíjate que me ha sido muy padre y enriquecedor porque hay gente que ha pedido, ya que soy ahí maestra de la salla, que si les puedo dar una guía, aunque ya la vieron. Entonces me tienen ahí y quieren conversar y yo les decía que me sorprende que yo con 45 años alguien de 20, 22 quiera platicar conmigo. Esas son las ventajas o los privilegios que te dan, ¿no? El trabajar en el arte. Sí, porque qué interés puede tener un chamaco en ti, pero al ver tu obra, pues entonces ya comienza a hacerse preguntas y quiere hacerte preguntas. O suponen que tu vida es como que te pasaron 20 mil cosas y resulta que no has salido de León, Guanajuato nunca, pero pues es la reflexión que haces en tu entorno. Pues que el arte tendría la virtud de abstraer condiciones como edad o como género, como lugar de origen, ¿no? Así es y eso es lo que me ha gustado, te digo, en la universidad. Se ha dado mucho el diálogo, se permite. Y bueno, esta muestra está también con otras tres exposiciones de la universidad, pero finalmente cada una a veces va tomando su propio público, aunque son los mismos chavos, pero más enfocados hacia la pintura, más enfocados hacia la fotografía y en este caso pues el ensamblaje no se ve mucho, entonces ha sido pues novedoso en ese sentido para ellos. Ya habías expuesto a Ticela Ibero hace dos años, creo que fue cuando nos encontramos y ahora en la salle, ¿ves diferencias de la percepción de los chavos de una universidad a otra o es una idea más o menos general? Pues te diré algo, creo que desde el 2000 que empecé y que yo tengo mis libretas por ahí de los comentarios, no cambia mucho, hay ciertas palabras que siempre se repiten como perturbador, bizarro, una locura, se repite mucho y no importa la edad, entonces eso te digo también es bien extraño porque tiene muchas voces, pero esas voces no, tampoco tienen que ver con la edad y ni con el entorno o porque la he expuesto pues en otras partes, no solo en León y aunque sea otra obra y otro tema, encuentran lo mismo o por ejemplo te decía yo pues ven mucha muerte, pues sí pero es cotidiana también, la muerte es cotidiana, entonces yo no la veo como algo extraordinario, hablas de tu cotidianidad. ¿Tendrás alguna otra actividad en el museo, no sé, alguna charla? Sí, qué bueno que me acordaste porque para abril, el 14 de abril que es jueves a las 11 de la mañana, yo voy a estar hablando sobre esta muestra de objetuario y el día 16 sábado un taller que voy a impartir, igual nos sale de ahí un ensamble, pero la reflexión en torno al ensamble y el pretexto pues ya es también tener el taller, porque hay que hacer la relación entre los objetos, es lo que yo decía, ¿no? Y esas dos charlas vamos a tener, aparte va a haber otras dos de Francisco Rangel y de Mónica Muñoz Carmona, también en torno al objetuario, en el enfoque semántico, semiótica, de semiótica para ella, y Francisco Rangel hizo el texto de la exposición, entonces también tiene una plática, son cuatro pláticas. ¿Sobre reflexión en torno al exposición? Sobre, en torno al objetuario. ¿Tú participaste en la muestra colectiva que se hizo aquí en el Museo de Arte Historia? Sí, en la primera, sí. ¿Y no está siendo un poco pichicata la apertura del Museo de Artistas Locales? ¿Por qué colectivas nada más? Pues todos quisiéramos estar, pero... ¿Para eso están? Pues sí, pero, pues, ¿qué te diré? Yo te diría, quiero estar, pero también creo que se deben de cuidar los estándares de calidad, entonces, pues, tampoco me preocupa mucho, un día estaré o no estaré nunca, pero yo creo que abrir la puerta por abrirla tampoco es tan conveniente. Los estándares de calidad son subjetivos, son convencionales. Los estándares de calidad, más en materia de arte, pueden ser muy subjetivos y muy convencionales. Sí. Y hubo un momento en que rechazaron a pintores que después fueron consagrados, ¿no? Pues sí, pero había ciertas, yo creo que había ciertas reglas y lineamientos que, incluso yo hablando, podemos como hablar el burro hablando de orejas, porque el ensamblaje para muchos no es parte de las grandes, este... De las bellas artes. De las bellas artes. Entonces, pues, no, yo sí soy más clásica. Yo diría que no me preocupa mucho el estar o no y la apertura, tal cual abrir la puerta a Juan de las Pitas, no creo, no es mi idea. Si no me invitan, no hay problema. Muy bien. Pero bueno, por lo pronto está en el Museo de la Salle, que... Muy bonito, con mucha calidad. Es que yo creo que no debería haber distinción. Muy profesional, ¿verdad? Pero un museo de una universidad y un museo de una ciudad, ¿no? Y está muy, muy bien, muy bien, muy bien. De darse una vuelta, tienen un acervo muy impresionante. Se le da mucho, mucho énfasis, no porque yo estoy exponiendo ahí, pero cada exposición es excelente, lo que están haciendo ahí en el MIM, Maricarmen Aranda y Nena Macías por la Coordinadora de Cultura. Muy bien. Bueno, entonces, ¿y se puede ver de que todos los días de la semana está cerrado la fin de semana? Todos los días, a las 10 de la mañana se abre, se cierra a las 3, vuelve a abrirse a las 4, se cierra a las 7, y los sábados a las 10 se abre y a las 2 está cerrado. Y se puede pedir, por ejemplo, que se lleven grupos para que tengan guía. Muy bien. O sea, no importa que sean escolares, cualquier grupo que se reúna. Cualquier grupo, cualquiera puede entrar, está abierta la puerta del museo y de la universidad para cualquiera que tenga curiosidad por acercarse y se llevarán una gran sorpresa. Les digo, no solo por mi exposición, pero todo lo que se está haciendo ahí. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, vamos a continuar. Kenny, gracias. Ahora sí ya. Yo voy a seguir. Bueno, tenemos varias entrevistas. El alcalde de San Felipe, Mauro Gutiérrez, está por aquí. También el ex-contralor de León, actualmente funcionario del Partido de Acción Nacional, Alberto Padilla Camacho, en unos momentos más.